a la cual estamos también nosotros vinculados de la pesca del chipirón. Aquí por las mañanas nosotros venimos a pescar el chipirón. Esto es lo que queda, el remanente de las cañas, de las que han quedado de la mañana. Venimos a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana de noche prácticamente, y nos quedamos hasta que leo cada día. Ya a las 5 de día aprovechan para echar las cañas y bueno, el pecho de pesca, pues lo que haya. Pero del tema tradicional de la pesca, os van a ayudar a la guispa, porque aquí realmente es donde empieza la tradición de Santurchi, de su tema de pesca, el Abra. El Abra en realidad está ahora donde estamos nosotros. Bueno, vamos a ver. Todo lo que vemos ahora no tiene nada que ver con lo que hace simplemente 25 años. Todos estos muelles, todas las confedoras y todo lo que veis, como todas las aguas y aguas, siempre han sido únicas en pesca. Casi se puede decir que está sin estrenar. Entonces el Abra de Bilbao, se consideraba, sabiendo las dos puntas que hemos pasado ahora, todas están sin ahora, desde Punta Galea, que está ahí a la derecha, esa punta de ahí, hasta Punta Lujero, que es donde está el monte acero a la izquierda. Todo esto estaba limpio. Como todas las aguas y aguas, siempre han sido ricas en pesca. Y esta de aquí de Santurchi, concretamente más. ¿Por qué? Porque todos los pescados vienen a la ruvión que va bajo los ríos, a ser grandes en nuestra costa, porque en nuestra costa, en todo el contámbito en general, los ríos son puertos, son correntantes, pero son puertos. Y uno de los más grandes es este, y deja bastante de seguimientos. Y, por ejemplo, hay bastante pescado. Se creía que al hacer todas estas obras civiles, el pescado ya no iba a venir por aquí. Pero sí, efectivamente sigue entrando y bastante. ¿Qué pasa? Que a los pescadores profesionales les tienen prevenido porque entorpecen el paso de los barcos. Ahora venimos ahí, ahora, de un barco atracado. Y claro, están largando las redes y un barco este grande es como el carnet. Ya puede hacer lo que le haga la gana. Se ve limitado por la maniobra. Entonces, desde Santorce, no es cuestión de imaginación, ¿eh? Desde Santorce, desde Mamariga, donde está la iglesia del mar de Mamariga, ahí estaba la atalaya, no abajo, en el porto, porque desde ahí no se veía la mar. Lo único que queda ahí, de aquello ese, del portico de la iglesia, se veía la mar, se veían los bálamos y la gente, los barinos, pescaban aquí. Tampoco las embarcaciones que tenían eran muy poderosas. ¿Ven? Hasta 1912, después de la famosa caverna de Romeos, ya habían salido de Romeos, ya no se empezó a evolucionar a través del vapor. El 90% de las embarcaciones eran de Romeos y Vela, entonces el desarracazo de la costa implicaba bastante peligro. Y en estas barras y bahías eran casi siempre actuadas. Si se estaba la famosa caverna de Castorce, no se estaba con la caverna de Santorce. No le pasa nada, es la misma que hay por todo el Cantábrico. Pero, la gente que tiene que ganarse la vida, como en la industria y en otros sitios, piensa. Empezaron a cezar, entendí una palabra, creo que sí, con huevas de balcalao que empezaron a traer, después de la compra de los caballos, los barreros que empezaron a traer en Terranova, los marineros salaban las huevas del balcalao. Eso era para, aparte de lo de la pesca, después de su trabajo, yo conocí a la gente que ahora llevaba al balcalao, ¿qué hacían?, vuelvan apartando, y cuando llegaban aquí a Puerto lo vendrían extraordinario, y ganaba nuevamente nuestro dinero, y eso, eran ver las chicas para pescar la sardina. La sardina ya confiaba perfectamente a la sardina. ¿Qué le pasa a este día? La primera, que tenía una semina rica para ellos, en este caso la sardina, que tenían bastante a la hora de los pescadores alargar la red. Las seguras, de las que se escapaban, habían tenido una comida bastante rica en grasas y nutrientes, y eso nos enriquecía a las sardinas. Se hacía más rica, porque cuando se iba a asar, no como las de ahora, se ha dicho, de los últimos años últimamente, las de ahora en la fruta tienen perdida. Los sardinas que aquí se cofían, que luego cofían en alguna otra cosa, no han dado, porque eso no haría dinero, entonces no todos los pocos lo hacían, esa sardina tenía la tripa llena de grasa, de aceite, de bacarao, o de la merluza, entonces a la hora de asar, estaba más sabrosa, más jugosa, y al final más rica. Y desde viene la famosa sardina de San Francisco, no era diferente, era la misma, tenía esos ventajos. ¿Qué pasa? Que había puertos que económicamente luego no tenían tanta venta aquí, eran afortunados de alguna manera, que subían por el río, esos puertos vitales del río, y ya los que se anotan, cuando los que vieron a la venta aquí, en la primera, ya en la época de igualdad, ya no había mucho río, que ya no había mucho río, que ya no había mucho río, que ya no había mucho río, se cerraban las escaleras, y a la gente se ha hablado del rostal, del rostal, a la seseta o a la seseta, los últimos de flaca, en el flaca, ahí la granina de aquella época, y también los que se hacen aquí, ¿Qué pasa? El mea de Keite, que no había resumptuñado por salir. ¡Hala! ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ese siempre! ¡No vemos lo vuelto a estar allí! ¡No eres el primero! ¡A la visera! ¡A la visera! Bueno, pese al viento sur que hay aquí, pese al viento sur para nosotros, para los separatistas, es muy cómodo, muy caras de negra, y se venía a bantear al mismo palmero, que levanta la pata, se va a encantar, a comer una puta vez, no sé dónde, pero que la mujer, no, 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 ya. No surde ahí, surde ahí. No, no, es que esto engaña, el sur está para allá, más o menos. Y aquí se pescaba al cerco. Pues sí, está para allá. Cuando algunos puertos, y sobre todo el mar, cuando usaban saldinares, que era que se vallaban las saldinas por la pared ahí, por aquí no se usó. Aquí se pasaba al cerco, y se atraía más por cerca. Entonces, cuando veían a la pesca, sobre todo al atardecer, la pesca, era muy raja. Rafa. De la pesca. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video